Música Ay amor, no estés jugando con este sentimiento Ven a mí, no puedo amarte con el pensamiento Música En los sueños sueltos, desde mi día tan frío Siento ganas mi amor, cantando tu cuerpo mío Ay amor, no estés jugando con este sentimiento Ven a mí, no puedo amarte con el pensamiento Música Música Ay amor, no estés jugando con mi sentimiento Ven a mí, no puedo amarte con el pensamiento Música 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 Música